Buenos días. En primer lugar, daros las gracias por vuestra presencia hoy aquí en la presentación del inicio de a pie de calle, de fortuna, en el que habrá una feria de tapa y también habrá un mercadillo. Decir que el mercadillo serán los que participan los comerciantes de la fortuna. Decir que desde la Junta de la Fortuna nos preocupaba bastante el comercio del barrio y nos pusimos en contacto también a trabajar junto a ellos con desarrollo local. Nuestro trabajo fue en visitar comercio por comercio para llevar a cabo una comisión en la cual estuviera desarrollo local, comerciantes y bares de la fortuna. Creo, y la Junta también, creo que ha sido un trabajo bastante positivo en el cual, como podéis comprobar, empezamos desde antes de verano a hacer una campaña con lo de la fortuna se pone guapa, junto a desarrollo local. También participaron en las fiestas, en la decoración de las fiestas de las calles y ahora, como podéis comprobar, desde hace muchos años no se tenía este contacto con los pequeños comerciantes. Y al final hemos conseguido que se ponga en marcha una ruta de la tapa en la que participan nueve bares de la fortuna y en el mercadillo en el que también participan doce comercios de fortuna. Creo que es un gran paso que se ha dado tanto por desarrollo local con el trabajo que estamos haciendo conjunto con la Junta. Creo que es un gran paso que hemos dado muy importante, ya que lo que me transmitían los comerciantes también es que se sentían un poco abandonados desde hace años por parte del Ayuntamiento. Creo que es muy importante dar el apoyo a estos comerciantes y que concienciemos a los vecinos de la fortuna que también tienen que realizar sus compras en los pequeños comercios. Yo ya no me quiero descender y lo dejo con mi compañero concejal de desarrollo local, Rubén Bejarano. Gracias, Angelines. Buenos días a todos y a todas. También agradeceros vuestra asistencia a esta convocatoria que tiene por objeto esta presentación de a pie de calle que os acaba de comentar la presidenta de la Junta Municipal del Distrito de la Fortuna y también aprovechar y hacer una valoración de los últimos eventos que estamos realizando precisamente con el comercio desde la Delegación de Desarrollo Local y Empleo. Bien, en cuanto a la propuesta de a pie de calle, tampoco estendréme demasiado porque os ha comentado el objeto fundamental del evento, el próximo 7 de octubre, desde las 12 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, pues vamos a hacer un evento en el marco de fomentar el pequeño comercio. Esta actividad está enmarcada en ese segundo plan de apoyo al pequeño comercio que estamos desarrollando en nuestra ciudad en este año 2017, comenzamos el pasado año y por supuesto queremos consolidarlo en el Ayuntamiento de Leganés haciendo acciones y eventos en todos los barrios de Leganés, en todos los sectores del comercio y en este caso vamos a hacer una ruta de la tapa fomentando la hostelería del barrio de la Fortuna y también van a tener la oportunidad los vecinos y vecinas del barrio de participar con distintas actividades que los comerciantes van a organizar en la Plaza de la Fortuna, con algunas actividades también que el propio Ayuntamiento tiene también previsto realizar. En definitiva, se trata de fomentar, el comercio lo hemos dicho en alguna ocasión, en otras presentaciones, ante vosotros y vosotras, lo que se trata es de fomentar este sector de la economía que es fundamental en cualquier ciudad, que es un sector que sufre, no solo Leganés, que está sufriendo las consecuencias de una crisis económica que por supuesto no ha terminado y que, como decía, es un sector de la economía clave que genera puestos de trabajo y los ayuntamientos con administración pública más cercana a ellos, pues también tenemos que protegerse. Trata de eso, es decir, de hacer actividades que vayan en ese sentido, de fomentar. Nosotros creemos y haremos una valoración a final de año en términos globales que el resultado está siendo muy positivo. Los comerciantes están recibiendo de forma positiva todas estas acciones, todo lo que se haga es poco en favor del pequeño comercio y ya digo que haremos una valoración general antes de ponernos manos a la obra para organizar el tercer plan de apoyo al pequeño comercio que desarrollaremos en el año 2018. Bien, dicho esto y antes de daros la palabra, pues si tenéis alguna consulta, también valorar las últimas acciones que hemos hecho desde la Delegación de Desarrollo Local y Empleo. Sabéis que hemos iniciado el curso político con dos eventos importantes. Uno ha sido la Ruta de la Tapa, la quinta edición, que como en años anteriores, pues ha sido un auténtico éxito. Es un evento que ya queda consolidado, ya lo inició el anterior equipo de gobierno y por supuesto todo lo que funciona lo que hay que es consolidarlo, consolidarlo. Y bueno, pues esto es totalmente un acierto. Todos los hosteleros pues están muy contentos de ofrecer, aparte de hacer ese bonito concurso de la etapa, tuvieron la oportunidad de ofrecerse ante todos los vecinos y vecinas y de fuera de Leganés, que la verdad es que hemos tenido una acogida muy positiva también de las ciudades del entorno. Bueno, sabéis que también este año hemos puesto en marcha esas rutas de la etapa por todos los barrios, que es algo que queremos también llevar a cabo en el año 2018. Y luego también pues yo creo que toca hacer una valoración muy positiva de uno de los mejores eventos que hemos tenido la oportunidad de celebrar en esta ciudad en este año, que fue Leganese Casa. Sabéis que este gobierno está impulsando una idea original que se llama el barrio de las bodas. Tenemos una concentración muy alta de comercio relacionado con negocio nupcial en el centro de Leganés. Este año hemos hecho un segundo evento de Leganese Casa, que es una pasarela donde todos nuestros comercios del centro de Leganés tienen la oportunidad de servir por los últimos modelos relacionados con la boda. Y bueno, yo de verdad quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento de Leganés el esfuerzo de todos los comerciantes, especialmente de la asociación AMEL, también especialmente a la organización UNEL y por supuesto a los 54 comercios que han participado este año, que han hecho un trabajo fenomenal. Todos los vecinos y vecinas, bueno, pues no paramos de recibir felicitaciones. Y sobre todo lo que más nos interesa al Ayuntamiento es la buena acogida de los comerciantes. Es lo que nos interesa. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con cada uno de ellos el pasado sábado y bueno, pues nos mostraron el sentir muy positivo, las felicitaciones y por supuesto nos instaban a todos que consolidáramos también este evento. Yo estoy convencido de que es un evento que se va a consolidar. Yo creo que todo el mundo está contento con este evento. Incluso me atrevería a decir que el resto de grupos municipales que en todos los temas de empleo lógicamente tenemos ese objetivo de generar puestos de trabajo y de consolidar y fomentar nuestro comercio local. Y bueno, pues quería aprovechar también esta rueda de prensa para manifestar esa alegría que tenemos todos y todas y también ese esfuerzo, valorar ese esfuerzo que hacen los comerciantes. Nosotros, y acabo con esto, todas las acciones como esta de la fortuna que estamos presentando y os decía la presidenta de la Junta, todas las acciones de comercio las hacemos en conjunto con los comerciantes que saben de primera mano evidentemente cómo está su sector y nos aconsejan qué tipo de iniciativas. Hemos cerrado esta la fortuna. También anunciaros que en el corto plazo vais a conocer también un evento similar en Leganes Norte, otro barrio en el cual tenemos que actuar. En definitiva, estamos actuando en todos, en todos los barrios de Leganes y diversificando por sectores. Y de eso se trata. Es un objetivo que tiene este Gobierno, me atrevería a decir que este Ayuntamiento en términos generales y bueno, pues esperar también que produzca esos resultados, que estoy convencido que van a tener unos resultados positivos. El retorno, por ejemplo, del evento del sábado fue increíble. Salimos en todos los medios de comunicación, no solo locales, sino también nacionales. Hubo una repercusión muy fuerte del evento, de la ciudad de Leganes. Nosotros queremos crear marca también, una seña y identidad de nuestra ciudad y estoy convencido que lo vamos a lograr. Si tenéis alguna duda, alguna valoración, alguna pregunta. Yo quería preguntar un poco sobre el Ayuntamiento de la Fortuna Piedecalle. Que pregunta exactamente ese día, ¿qué va a organizar el Ayuntamiento? ¿A qué actividades va a organizar o qué va a colaborar el Ayuntamiento? A ver, el Ayuntamiento, como sabéis, va a colaborar. Hemos colaborado, en primer lugar, hemos hecho toda la cartelería, todos los dícticos. Vamos a poner un pequeño escenario, se va a adornar un poco la Plaza de la Fortuna. También vamos a poner una batucada y vamos a poner también nosotros la urna en la plaza para que vaya una votación. Porque lo que no hemos dicho es que va a haber dos tipos de votaciones. Una que la hará un jurado, en el cual estará una profesora también de cocina. Y luego habrá otra que será la de los ciudadanos. También con un equipo de música. Pienso que el Ayuntamiento aquí se ha volcado y ha colaborado también bastante tanto con los comerciantes como con la hostelería. ¿Alguna pregunta más? ¿El mercadillo exactamente en qué consiste? El mercadillo consiste en que, como hay comercios que no estaban todos en la misma avenida de la Libertad, entonces los comerciantes decidieron que se pusiera como un mercadillo y poner los comercios que están realizando también en este trabajo y que están de acuerdo con ello, que se pusieran el mercadillo para ponerse todos juntos. Porque unos a lo mejor estaban en la avenida de la Libertad y otros estaban en la calle Fátima. Y ellos lo que querían es hacer algo que se les vieran juntos. Por ello, por ello mismo consiste en que el mercadillo saque en cada comercio. Si es de peluquería, vamos a suponer, pues productos de peluquería, secadores, también darán algún bono para que los vecinos también acudan a esa peluquería. Y ellos, de alguna manera, también promocionarse y que los vecinos también participen más en los comercios del barrio. Por ejemplo, ¿son los comercios los que sacan los productos, los que ponen las mesas, etcétera, etcétera, no? Sí, sí, son los comerciantes los que ven de sus comercios, son los que sacan los productos. ¿Se lo va en algún tipo de carpa? No, 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 de carpa no. No hay carpa. Porque, vamos, con el tiempo que nos está haciendo, no se ha puesto carpa. No, porque no más de seguridad que por... No, no, no. Bueno, pues ha sido un evento que hemos organizado de forma similar al resto. Sabéis que durante todo el año, y lo decía al principio, organizamos distintos eventos. Por ejemplo, un evento también antes del verano que tuvo una repercusión muy positiva, que además lo llevó a la práctica el anterior equipo de gobierno, fue la noche abierta. Y otros eventos. La verdad es que, como lo decía, ¿cómo lo organizamos? Pues nos reunimos con las organizaciones de forma conjunta, en este caso con AMEL y con la asociación UNEL. Y, bueno, pues al hacerlo de forma conjunta, cada uno aporta una cosa. Aporta, bueno, pues una serie de recursos. Yo ponía en valor el esfuerzo, especialmente de la asociación AMEL, que fue la primera asociación que nos dio la idea en el año 2015, y que no tuvimos ninguna duda en apoyarla. Y, bueno, pues han estado una vez más a la altura de las circunstancias, porque han desarrollado un buen trabajo. Evidentemente, el Ayuntamiento de Leganés también ha puesto sus recursos, recursos directos, como ha sido, bueno, pues una empresa que nos ha ayudado a organizar todo el evento. Y, de forma indirecta, pues por supuesto, utilizando los recursos que tiene cualquier ayuntamiento, todos los recursos de seguridad ciudadana, de medio ambiente, de mantenimiento, etc. La verdad es que para la repercusión, la repercusión que ha tenido, ya digo, ni siquiera a nivel regional, es decir, ha tenido una repercusión a nivel nacional. El otro día me decían, durante la pasarela, que un gran medio de comunicación estaba conectando en directo, creo, bueno, Antina 3, conectó en directo con su telediario. Y, bueno, todos los grandes medios han hecho eco de este evento. Los recursos que hemos gastado y destinado para este evento, pues comparado con la repercusión que ha tenido, pues la verdad es que no han sido, la verdad es que muchos, ¿no?, los que hemos utilizado. Y luego, ¿qué aporta el resto de organizaciones? Pues el esfuerzo de sus asociados. Ellos siempre buscan también otra serie de patrocinadores, igual que hacen, ¿eh? Igual que hacen con otro tipo de eventos, igual que han hecho otras empresas en los eventos que organiza el Ayuntamiento de Leganés. Repito, esto ha sido de forma conjunta. Y, bueno, pues cada uno, con sus aportaciones y, sobre todo, con el esfuerzo de los comerciantes, hemos logrado hacer un grandísimo acto que nosotros, para el año que viene, no solo lo vamos a celebrar, sino que lo vamos a mejorar. Nos vamos a sentar dentro de poco para organizar el año que viene y también deciros que, con todo lo que es el barrio de las bodas, pues no solamente nos vamos a quedar con este evento anual que hacemos en septiembre. Es decir, nosotros vamos a trabajar durante todo el año con distintas acciones para que todo el mundo sepa en Leganés que existe este barrio y también para darlo a conocer al exterior de que en Leganés tenemos esta peculiaridad que no tienen el resto de ciudades y que, por supuesto, tenemos que aprovecharlo. ¿Qué te parece, como concejal de comercio, que la presidenta de AMEL sea una persona muy vinculada, bueno, muy, muy, no sé por qué vinculada al negocio de las bodas? Es decir, ¿se organiza un evento en el que ella participa directamente con sus empresas realistas? Pues yo lo veo una cosa normal. Es decir, el AMEL es una asociación de empresarias, asociación de mujeres empresarias de Leganés, creo que es el nombre de la asociación AMEL, que, evidentemente, pues bueno, organizan este evento, como digo, porque tenemos en la ciudad de Leganés un altísimo porcentaje, concretamente en el centro de la ciudad, que está todo, casi todo relacionado con negocio nupcial. Y bueno, decir que la asociación AMEL no solo hace cosas y colabora, a ver, realiza una serie de actividades ellos solos, realizan otra serie de actividades con el ayuntamiento y dentro de las acciones que realizamos con el ayuntamiento, no solo trabajan con el ayuntamiento relacionado con este proyecto, que es un gran proyecto, sino, bueno, con otro tipo de proyectos de emprendimiento, networking, etc. Es decir, a nosotros nos parece una asociación seria, una asociación, bueno, que se toma muy en serio las acciones que realizan y siempre que podamos colaborar vamos a estar ahí igual que con el resto, igual que cuando nos ofrezcan colaborar otro tipo de proyectos. Pero por concretar, yo creo que no hay ningún problema que la presidenta se dedique a lo que sea. Lo digo de verdad, ¿eh? Cada uno es libre de dedicar, de realizar su proyecto empresarial o comercial de la forma que quiera. Y una, por lo menos, una pregunta por mi parte, ¿hay alguna incidencia con el outlet que está incluido en el plan de apoyo al comercio este año? Sí, bueno, incidencia. Ya aprovechamos que tenemos esta rueda. Bueno, efectivamente, uno de los eventos que también estamos realizando, que ya venía también de anteriores equipos, es sin duda esa feria outlet, que también los comerciantes los saludan de forma positiva. Como sabéis, hubo críticas el pasado año. A nosotros tampoco nos gustó esta forma de llevarlo a cabo. Y lo que hicimos, bueno, después de unos meses, es restringir el contrato con la adjudicación de la feria outlet. Y esto lo que nos ha obligado es, el procedimiento administrativo se tuvo que poner otra vez en marcha. Y posiblemente, además, lo vamos a saber entre hoy y mañana, las fechas concretas. Los servicios técnicos de contratación sí que nos han alertado que, bueno, pues fruto de reiniciarse todo el procedimiento de contratación, puede que no lleguemos a las fechas que estábamos previstas, que teníamos como objetivo a principio de año, que, como bien sabéis, a principio de año lo fijábamos a mediados del mes de noviembre, que eran las fechas habituales de llevar a cabo la feria outlet. Bueno, si al final no llegamos, pues lo que vamos a hacer rápidamente es ponernos en contacto con los comerciantes, sobre todo con los comerciantes que habitualmente y con las entidades representativas que están en la feria outlet, y conocer en detalle en qué fecha, si nos retrasamos una o dos semanas. Es decir, ver también, porque es verdad que llega ahí la campaña de Navidad, es un momento complejo, pero en todo caso estamos trabajando y estamos muy atentos, porque queremos, evidentemente, en este año 2017 también celebrar un evento que es importantísimo también para el comercio, especialmente el comercio de textil y calzado. Y, bueno, pues vamos a ver, en todo caso vais a conocer en detalle. En cuanto sepamos las… ¿Se pone que se está hablando de un retraso? Sí, 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 sí. Estamos hablando de un retraso en las fechas. Vamos, lo vais a conocer, en cuanto lo sepamos con las fechas que nos den los servicios de Hacienda. Cuando nos concreten, pues rápidamente lo anunciaremos y en una primera instancia, por supuesto, a los principales actores que tienen que conocerlo, que son los propios comerciantes que participan. Tengo una pregunta más. Hablábamos del barrio de las bodas de este evento, al medio en el cual represento, hemos hecho, con los cautos pertinentes, una demanda de cifras, datos e información que nos hace esa información pública. Y, como han pasado unos días, me gustaría saber, para no estenderme yo aquí, si se nos responderá. Entiendo que, bueno, deberíamos esperar un poco más. Y también si el concejal cree que esos medios locales y regionales, especialmente, que han cubierto el evento y que se ha presentado por ello es debido a la inversión publicitaria, como programas de televisión patrocinados y demás. Bueno, en primera cuestión, tienes la oportunidad, igual que el resto, de cualquier duda que tenga relacionada con esta iniciativa. Estamos aquí, es decir, que no conocía que habías pasado por registro una serie de preguntas. Si te parece, pues las podemos... Por registro, nos has preguntado a vosotros y yo le he tratado a que el concejal que está bien aquí. Claro, es una oportunidad en esta rueda de prensa de poder despejar dudas. Publicidad, pues bueno, queremos, por supuesto, dar a conocer los grandes eventos de la ciudad y así vamos a intentarlo, y vamos a... Cuando hablamos de publicidad, hay gente que lo utiliza de forma negativa y yo creo que una ciudad tan grande como es Leganés, de casi 200.000 habitantes, lo que tiene es que enterarse la población de que hacemos este tipo de eventos. Bueno, pues vamos a intentarlo y que se publiciten. En cuanto al grado de difusión, el grado de difusión que ha tenido en los medios de comunicación, si ha sido por la inversión publicitaria, pues no. Yo estoy convencido que no, porque este evento, que en su primera edición lo celebramos, pues de prisa y corriendo, en unas condiciones peores que este año, ya tuvo una repercusión muy importante. Es decir, desde IFEMA, que hace también una feria de bodas, hasta grandes firmas de bodas, otros ayuntamientos y, bueno, pues en muchas instituciones se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Leganes y con la Asociación AMEL porque estaban muy interesados en este evento. Bien, este evento lo hemos superado con creces y está ahí, la valoración es positiva por todo el mundo, es decir, los comerciantes están encantados con la institución de que apueste por este tipo de eventos y, bueno, pues yo ponía un ejemplo de un medio de comunicación que contactó en directo en su telediario, igual que la cadena a ser por la mañana en la edición nacional, igual que Telemadrid, igual que muchísimos medios de comunicación, a nivel local todos, a nivel regional muchos y a nivel nacional, pues la mayoría de ellos se han hecho eco de un evento que, bueno, pues a la gente le ha parecido por la idea, por su idea, es una idea tan original como interesante, como decía al principio, tenemos esa peculiaridad que no tienen otras ciudades y que el Ayuntamiento va a aprovechar sin ninguna duda, primero porque ayuda a sus comerciantes, porque ayuda a la economía local y, en definitiva, porque crea marca. A Leganés se la conocen por cosas muy positivas, muy positivas y queremos que esto también sea una seña de identidad de la ciudad, que se la conozca por esto. Por lo tanto, el grado de repercusión mediática es por la idea tan original y por la organización tan perfecta del evento que celebramos el pasado sábado. Para terminar, ya falta pagar programas de televisión patrocinados si es por el mero hecho del evento, porque si el evento no da, ¿para qué pagar? Bueno, nosotros vamos a poner, igual que con este evento, todos los eventos que realicemos de este ayuntamiento que lo consideremos como, bueno, importantes, evidentemente, pues vamos a poner todo lo que esté en nuestra parte para difundirlo, para difundirlo entre la población, entre los vecinos y vecinas en una primera instancia para que lo conozcan, pero también, no te lo voy a negar, nosotros queremos también que otros ciudadanos del entorno, de la zona sur, incluso de toda la Comunidad de Madrid, tenemos incluso detectado también que vienen muchas, vinieron muchas parejas de la ciudad de Madrid el pasado sábado, nosotros queremos que venga mucha gente a Leganes a consumir en nuestras empresas, en nuestros comercios, porque eso va a ser muy positivo, se van a consolidar nuestros negocios y van a generar puestos de trabajo, es decir, si una empresa o un comercio va bien, eso va a generar puestos de trabajo y ese es el objetivo de este equipo de gobierno y me voy a atrever a decir de todo el ayuntamiento, es decir, yo estoy convencido que todos los grupos municipales del ayuntamiento están encantados con este tipo de iniciativas, criticarán otras, pero todo lo que sean este tipo de iniciativas que consolidan y ponen en valor nuestras empresas y comercios, lo van a saludar porque es natural y estamos todos en ello, es decir, uno de los objetivos que tenemos todos y todas es reducir la tasa de desempleo que tiene nuestra ciudad. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería algo más, Angelín, me voy a contestar, quería saber si el ayuntamiento de Leganés va a ofrecer algún tipo de ayuda a la mujer cuya pareja ha incendido su casa en unas semanas y que se encuentra en una situación realmente complicada, y a saber si el ayuntamiento tiene pensado hacer algún tipo de ayuda. El ayuntamiento de Leganés de servicios sociales ya está ayudando a esta señora, se le está dando un dinero todos los meses, una ayuda, pero no de ahora, sino ya de hace tiempo, se le está dando una ayuda. Jorge, si me suena, hay ciertos datos que son confidenciales que no podemos hacer, no podemos hacer, que luego te quiten la concejada. Vale, pues ya tenéis una pregunta. Por incidir, no, 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 se le ha quemado la casa hasta donde yo sé la pareja estaba detenida por un intento de homicidio es cierto que la situación en el barrio con las familias es un poquito peculiar por eso, si hay alguna ayuda nueva después del incendio yo lo único que te puedo decir es que los servicios sociales son los que se están haciendo cargo de todo ello y sé que esta persona pues ella está ayudando a través de los servicios sociales gracias